Hola, mi nombre es Andrea Segura, soy la sommelier de Viñedo San Miguel y los invito a que vengan a conocernos que vamos a visitar el área de producción, el área de cava y el viñedo, que hasta el momento es el más grande del estado de Guanajuato. Acompáñenme a conocerlo. El viñedo comenzó en el 2014, el primer vino fue en el 2016, la primera medalla en el 2017 y la bodega en el 2020. Actualmente son dos dueños diferentes, los que comenzaron con el proyecto del viñedo fue el grupo La Marca La Familia Cuadra, por eso es la tienda de Cuadra allá abajo. Ellos comenzaron en el 2014 con cinco variedades, que fue Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Malbec y Cirano. En el 2016 pues ya teníamos nuestros primeros vinos, que fue un Blen, con estas cinco variedades y un 100% Malbec. El Blen ganó medalla de plata en Bruselas, México y el Malbec medalla de gran oro en Bruselas, México. Después de esto entonces la familia Cuadra decide expandir el terreno, que actualmente son 125 hectáreas y 11 variedades. Esas 25 hectáreas cuando deciden expandirse entonces seccionan los terrenos y los venden, que es donde ahora hay casas. Se pueden ver un poquito hacia allá atrás, ya se volvió una privada, es un fraccionamiento. Se manejó así, son 155 lotes y de viñedo son 52 hectáreas. En el 2020 deciden elaborar La Bodega de Vinos, que el dueño total es el grupo La Marca La Familia Cuadra, de La Bodega y de La Marca de Vinos. Se maneja como un poquito de socios. Los dueños de la uva le venden a Cuadra la uva y Cuadra les paga con una cantidad de botellas al año. De este lado tenemos la variedad Cabernet Sauvignon y del otro lado Cabernet Franc. Si nosotros observamos las uvas, el color es igual. ¿Cómo nos damos cuenta que son variedades diferentes? Las uvas son diferentes en el tronco y en el color de la hoja y en la forma de la hoja. Si ustedes ahorita las ven, prácticamente se ven igual. Una es más picuda que otra, la otra tiene un verde limón y la otra es un verde como hacia el color bandera. Las uvas de mesa son variedades completamente diferentes. La uva de mesa es la que compramos en el supermercado, que viene de una vid. La vid es como tal el tronco y los brazos. La del supermercado es una vid, pero es vitis labrusca. Es la uva de mesa, la del supermercado. Esta es una vid, pero es vitis vinífera y nos va a dar la uva, si ahorita la pueden ver, es una uva muy pequeña con racimos muy pequeños. La uva de mesa es un poco más grande porque busca la concentración de agua y esta busca la concentración de azúcar. El azúcar son los grados Briggs, que al final es lo que se va a convertir en alcohol. Nosotros más o menos buscamos de 22.5 a 23.5 grados Briggs, que nos van a dar de 13 a 14 grados de alcohol. Nosotros tenemos algo como muy peculiar porque la mitad del viñedo está en San Miguel y la mitad está en Comunfort, que es un municipio. Y en Comunfort había unos volcanes activos, que prácticamente tenemos todavía un poquito de esa tierra negra aquí, que nos ayuda con los minerales que tiene nuestro vino. Todo lo que tiene el vino es natural de la tierra y de la uva, porque alrededor tampoco teníamos nada plantado. A veces depende lo que tengas alrededor, los aromas que tiene tu vino, tu vino. Nosotros no teníamos nada plantado alrededor, la tierra era virgen, entonces todo es de la tierra que tenemos, que es un poco volcánica, y de la uva que tenemos ahorita. En este lado, que es el área de producción, aquí nosotros tenemos 31 tanques, que son tanques de acero inoxidable. El tanque más pequeño es el que van a ver del lado izquierdo, que está aquí en la esquina, y es de mil litros. Vamos a ir subiendo hasta llegar a los 15 mil litros. La idea es trabajar con acero inoxidable, que no te aporta nada al vino, pero tampoco te quita nada, es lo más neutral. Van a encontrar viñedos que van a trabajar con madera, a eso se le llama tonel, es como una barrica pero grande. Y van a encontrar otros que van a trabajar con cemento gradoalimenticio, que es literalmente un huevo, pero es de cemento gradoalimenticio, y a eso se le llama crianza de hormigón. Esto es más común en Europa, en México van a encontrar los de acero inoxidable y los de madera. La idea de tener diferentes capacidades es la producción de nuestro vino. Si nosotros tenemos poco vino, va en un tanque pequeño. Si es poco vino y lo hacemos en un tanque grande, todo ese espacio va a ser oxígeno, y aquí tratamos de cuidar lo más posible en oxígeno. La máquina que alcanzan a ver aquí, esta máquina es una máquina de prensa. Sustituye lo que se hacía antes con la uva, la pizza de la uva ahora es con una máquina de prensa. Ahora, al fondo están limpiando otra máquina, ahorita queremos la vuelta hacer un poco mejor. Esa máquina es la máquina de espalilladora, como su nombre lo dice, va a espalillar el racimo. Nosotros tenemos una cosecha manual, la cosecha manual nos permite ver el racimo, que esté en óptimas condiciones, que no tenga un huevo, que no esté como picada por algún insecto. Ya que está en óptimas condiciones, la cosechamos manual y la envasamos a la máquina de espalilladora. Esta máquina va a separar uva por uva de todo el esqueleto del racimo. La idea es que nuestro vino no sea exceso de taninos o exceso de alquilgencias. Los taninos o alquilgencias, si alguien no sabe, es la sensación que nos deja el vino en boca. Muy fibroso, muy rasposo, esos son los taninos o alquilgencias. Que nos aporta la piel de la uva, la semilla de la uva y como tal todo el esqueleto del racimo. Se despalilla y nuestro vino ya no es exceso de taninos o asimilgencias. En caso de que sea muy seco, en lugar de ser un despalillado, pasó por maceración carbónica. El racimo completo entró al tanque y se fermentó con el racimo. Nosotros dos lo retiramos para que no sea muy seco. Nuestro vino tenemos un rosado, un blanco y nueve tintos. Solo de esas etiquetas, el único que no pasa por barrica es el rosado. Todos pasan por barrica. ¿Tienen idea cuánto es el porcentaje del vino en el mundo que pasa por barrica? No. Es del 3 al 4%. Es muy poco el vino que pasa por barrica, pero todo va a pasar por esta área, que es el área de producción. Entonces, el vino blanco, el vino tinto y el vino rosado van a pasar por aquí. Y ya de ahí se va a decidir si pasa una barrica y cuánto tiempo. Vamos a ir avanzando y les voy a ir platicando cómo se elabora el proceso del vino. De este lado es nuestro laboratorio. Aquí se hacen algunos análisis. Pero la duda es que podemos pasar. Pasar. Ah, ok. Como los grados fres, que es el azúcar que se mide en la agua. Los grados fres, 400 son de doble blanco americano y 100 de doble blanco americano. La diferencia son los aromas que no hay generado en el vino. Los vinos que han pasado más tiempo en la barrica americana, sus aromas van a ser un poquito más hacia el tostado. Que es el café, el chocolate, la miel, el pinoncillo, el caramelo. Y los vinos que pasan mayor tiempo en la barrica francesa son más alimentados. Que es la pimienta, la canela, la vainilla. Cada vez que cuando tenemos el vino que tiene pimienta o tiene madera o tiene caramelo, no se le agrego el caramelo o no se le agrego la vainilla. Simplemente el tipo de roble es lo que se va a hacer. ¿Ah? ¿Ah? ¿Ahora no? Una vez que comes en el vino que se quedó la la laía de mi buscador, no la laía. ¿Tenidón? ¿Ahora no? 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 Bueno, ya conocieron un poco de nuestras instalaciones, espero que no se lo quieran perder y que nos vengan a conocer en persona. Los esperamos de miércoles a domingo. Gracias.